Si puedo cambiar armas pero no me puedo mover ni disparar Mira, cambio de arma ¿Si puedes? No Salte ¿Me dejas encargarle yo? ¿Ya te estas soniendo? Ok, me salgo el menú principal ¿Sigues en grupo o no? ¿Como? No, yo me salí pero te invite Acéptala tu perro, acéptala Acéptala, ahí esta A ver Ponle El de Rust A ver que tal esta Ya puse uno wey ¿Ya? ¿A ti te tarda en unirte? Si No que ando hasta acá No le hicimos Por eso no tiene nada que ver Ok, ya Al contrario Si deberías unirte primero ¿Los servidores crees que están mas cerca de ti? Oh, se me olvido los bots Creo que si, igual no A ver Le apretas aquí el botón arriba del tab y le voy a poner que matar los bots ¿Donde? 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 Arriba del tab ¿Ahí? Le apretas y luego te sale un menú Ahora perro, no me maten Ahora perro, no me maten Mis pinches bots, puto Eso No, no veo, esta malísimo Tengo 20 FPS wey Jajaja 15 14 No mames A ver ¿Arriba del tab? Si No Vamos a la partida Solución de equipo Bueno Voy a empezar la partida ahora Si ¿Y tu por qué estas en mi equipo vato? Jajaja 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 A ver Jajaja A ver, a ver tu ponle bot underscore kick Pero aquí abro la consola de comandos o donde Con el F11 No encuentro la consola de comandos Es que dime que botón presionas El botón arriba del tab Te apretas una vez y te aparece la consola El que tiene una A bien rara No, es una línea como la que va arriba de la N Es que es diferente el teclado ingles al de acá A ver, a ver 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 Está bien lejos de mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No puedes dar el comando en medio de juego, sí. Sí, sí, sí se puede, debería que... Güey, te estoy dando 3 pin... 4 disparos, güey, y nada que te muere. ¿Qué? ¿5? Güey, 6? ¿6 disparos? ¿No mames? ¿Qué? 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 ¿Cuál campero? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 Disparé a ver si salías de allá, pero ya no lo sacaste a mí, puto, no te vi. Hay que saber rushear. Con el puto digo, nomás te voy a matar. Pero ese ese tampoco. Tampoco, solo quedas tú. Tú. ¿Quién me mató tú o el otro? Yo. Mami, está bien variada la internet. Vámonos al puto Destiny, está ahí, está va mejor. Vamos. No, no, no. Yo voy a seguir esto. Qué violada te puse. Sí, sí, sí. No, no puede. No, no puede. Jajaja. 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 Entonces, ese botón no lo tienes. ¿Te ayudó mal a la web? No. No, no lo tengo. Pues qué raro. Según yo, mi consola de comandos se abre con el F11, pero no, no la quería abrir. ¿Qué pasa? me puse en medio de la puta contraria, la camara oh ya ya, del streaming hola Sira, aquí si me das 120 FPS, no entiendo porque el otro me daba 20 no sé estoy un puto raro si estoy saliendo que te mande un ventajito porque no es un orden militar solo escucho el soundtrack está cargando la semana que viene el estandarte de hierro y Lord Saladino han vuelto al igual que el aumento del valor emprentamiento y duelo llegan a Crisol y continúan los esfuerzos para la restauración un video ah no me hago expandí la pantalla de este y ahora me apareció la barra de abajo yo no podría jugar con la barra de abajo, se me hace bien, muy molesta no sé, es así pues si la cambio no creo que se va a ver bien si puedes quitarla la barra si, pues con full screen, pero mira, tengo 660 FPS ya pone full screen aplicar y se baja la resolución yo no entiendo por qué ya cerró mi pantalla se cerró de este mismo este men jajaja ¿por qué se cerró? no lo sé pero ya se quedó igual pero sigue apareciendo el X acá arriba no 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 ¿ya te conectaste? si, ya ¿ya te invito? si, porque no apareces tú ya te estás desconectado ok voy a invitar amigos al chancho a invitar escuadra ¿estás viendo lo que dice en el mensaje tira? ¿estás viendo lo que dice en el mensaje tira? el asurtsusor ok a ver, mándame otra vez que no no le apreté jajaja jajaja por andar mandando babos a ver jajaja va de nuevo no sé si lo vas a aceptar o nada ya ni me acuerdo como aceptar que no mames si si no me da una opción clara para estar así eh ah te dice que ajá no 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 ya no entendiste ya no entendiste que si si normalmente le eh pero no me me puedo conectar a ver güey mandamela otra vez otra vez al respecto shift y tap para que y no para aceptar pues ahí te la manda güey a ver ahí va otra vez pues ahí te la manda güey San Sancho invitar a escuadra ahora sí shift y tap para contestar si eh me ponen los mensajes ahora le le leo como acepto pues no mames cuantas veces hemos jugado y ya no sabes aceptarla jajajajajajajajajajajajajajaja como se acepta pues como de que como Nomás dice que Cruz Azul Te invitó a jugar Destiny 2 Cruz Azul Sí, le pedí Dice que en Steam La página de la tienda O la comunidad Shift Up Aja Ahí está, tendría un mensaje Aquí Dale encima Te he invitado Ahí dale click A ver, comparte Comparte en Skype Comparte en Skype Dale click encima Donde dice Que te invitó Ahí ¿De qué? Ok Sí, dale en Steam Mostra en Steam A ver ¿Qué hace? ¿Qué pedo? ¿Ves? No tratan, güey No te... Ya sé qué voy a hacer Sí, mira, no aparece, güey Mira, checa, checa, checa Mira, le he puesto aquí Sí, sí Yo sé que sí, yo sé Yo sé que estoy muy indiquible Ok Estás bien, güey Estás bien, güey Pero si no quiero, perro Ahí está Ahora sí acepta Nada Nada Nada, mis huevos Ahora dice que ya estás En línea, güey Ah, sí, seguro Sí Ah Seguro ¿Quieres ver? Mira, mira, checa Sí, a ver Mira, mira En línea Si le pongo pambita Entonces ya estás aquí, ya Uf Ah, es que deja de compartir ya Ah, es que Cállate Ay, en el 900 ¿Estabas jugando sin mí, güey? No Me equipé más cosas ¿Te quitaste? Equipé Oh, equipé Deja ahí, pon la papita A ver, ahorita Simón A ver, ahorita A ver, ahorita 2 botellitas de yogur y 2 litros de maundu ¿De qué? Maundu, eso no existe ya ¿Qué es eso? ¿Qué es? No existe en México Oh, el verde, sí, el verde amarillo, ya sé cuál es No existe allá, ¿verdad? No, pero sí, ya sé cuál es Me pregunto por qué no Medio ambiental Con México, no sé Patrocinador de LPL Patrocinador oficial del canal, El Sancho Oh, ya cambié mi logo, ya no es Sancho con el Ah, papitas Mayor fuego Eh, duerme Güey Cierro Ahí te quedas Mi puta, papita, sí Güey, si te mueres no te voy a revivir, ¿eh? ¿Mande? Si te mueres no te voy a revivir, no esperaste ¿Te moriste? ¿Aquí pagamos el juego? ¿O por qué no nos cargó aquí? ¿Llena? ¿Tiene la mano? ¿Tiene las... ¿Qué es esta cosa? ¡Échame la mano! ¡Échame la mano! ¿Qué pinche arma se atrae? Espérate juegue, esto es estúpido, no me dejan una franco Espérate juegue, esto es estúpido, no me dejan una franco Aquí comienza el inicio del Pornhub ¡Hey! ¿Puedes hacer eso? ¿El qué? ¿No has hecho eso? ¿El inicio del Pornhub en los tambores? ¿Cómo se llama esa cosa? No ¿La batería? No Deberías hacerlo De repente hay memes de unos güeyes que andan en la escuela Van a tocar en frente de todo De muchos salones Y comienzan con el intro del Pornhub a veces Lo comienzan y todos se lo ven locos ¡Aaaaaaah! Todos son de ahí sí ¡A la verga! Este está mamadísimo ¿Este güey? El Tano Ya no me canto ¿Te lo voy a meter en la paliza? ¿Se malta de una anda agarrada? Sí, sí, sí ¿Este güey quién es? Compañero Compañero Te rescatamos pinche negra ahora Ahora seré mi esclava No pronuncian las R's ¿verdad? ¿Cómo andé? No pronuncian las R's Las palabras con R ¿verdad? Y las cambio con R Las chinas ¿Los chinos? ¿Son uno de los chinos? Correa, su colel Hombre ¿Verdad? ¿Por eso? O sea, depende de qué también aprendan el español Sí, es como dice Si vas a comprar En lugar de arroz Pero hay unos que sí Dicen arroz, o sea, sí Sí pueden pronunciar la R Pero no es porque tienen un niño ahí con ellos Lo dicen así porque no saben cómo pronunciarlo Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ocupo energía Matando ¿Acá? ¿Alguien? No Sí A ver, esto es como dice Yo a tu perra, no me puedes esperar Ah, ¿qué habla? Yo estoy peleando, güey Yo estoy peleando ¿Qué? ¿Me quieren activar este diamante? No sé qué es 150 proyectos ¿Ya te moríte, güey? No, pero ya casi Pues es que ¿para dónde te fuiste? Pues no, nunca me metí ¿A dónde? Pues al túnel Pues dale una vez a tap y te manda a donde tienes que venir Tiene forma de diamante Es un cuadro Un cuadro, oye Ya, ya me voy, pues Dice que requiere energía, pero no sé cómo conseguir energía Espía, habla Oh, acá estás Omar Ah, no, no me haces un... ¿Qué? Es que viene un agujero negro y pregunté que eras tú ¿Qué pues? ¿Cómo tiene un agujero negro? No, lo tienes blanquito ¿Esto qué es? ¿Tiene un... una esfera? No, ¿un círculo arriba? ¿Color morado? ¿Qué es? No sé ¡Ah! Me dio una granada Sí, pues me están quebrando Mi toalla, bien, gracias Sí, están abriendo todo ¡Ay, güey! Me escribió mi superpoder ¡Ah! Acá puedo activar otra cosa Aquí tiene muchas penejadas para activar, güey Aquí estás conmigo, baboso ¿Pero por qué quieres? ¿Cuántas penejadas para activar? ¿De qué hablas? Esas Oh, activar sistema ¿Se tienen que activar los dos al mismo tiempo o no? Oh, acá está en triángulo, mira Mira, este Tienes que continuar primero Primero vamos a ir adelante Y luego tenemos que regresar ¿Puedo levantar los enemigos que decías tú, güey? No hay ni madres Muertos Ah, nos los dieron muertos Ah, qué chingado ¿Tú? ¡Ja! ¿Tú? ¡Ja, ja! Mira, así como este Me da risa ¿Tú crees? Mucha Un besito ¿De quién? Quedó un pedacito, le disparaste y se desbarató Quedó como el hombre raña cuando Este Thanos tornó los dedos No me quiere ir, señor Stard Y se fue un pedacito No, en ese estoy No, estaba explorando zona Ayer los mate El arma de Rasputin No, no me lo mates todo día Ven para acá, juntala Vamos a lanzarles un pinche vaso caso Ah, estás usando las Valkirias También, vergas, besos, lanzas ¿Y cuántas tengo de estas? Oh, pues unos segundos Creo que puedes Sí, sí puedes volver a tomar más Ah, pero mejor disparo Tiene ahí más tracción Y menos puntería ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Buena! Aquí estoy, eh Ah, no, ahí Así estoy Hijo de su madre ¡Me va a matar! ¡Ah, casi me caigo! Ya me caí No, no, está bien ¿Has visto el video musical de este de Rasputin? Sí Que crea las botas ¡Eh! Pinches caras de mi pito Lo tienes todo verde pudriéndose ¡Ja, ja, ja, ja! Con capas y capas de mugrosidad, ve ¡La verga! ¿Qué onda, abuela? Ya no más adelante El que dispare de arriba Pues siguen Spawnee y spawnee No regalaron su vida así No regalaron su vida así Están saliendo los momadísimos, güey Ya está muerto Es un niño grande Se dupliquió Ya lo maté, güey Facilísimo ¡Ah! ¿Dónde quedaron? Mío, mío Órale, perra Por favor, dame una franco ¿Eso qué es? ¡Uh! Tengo una arma morada A mí no me dieron dos de... Otra lanzagranadas Bien verga ¿Qué me dieron? ¿Dos? ¿Era uno tuyo y uno mío? A mí ni... No Tú ves los que te dan a ti Y yo veo los que me dan a mí ¿Qué granada? A mí no me... A mí no me drupearon nada No me dupe 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 ¡Rrasputín! Salto a la cinemática o la dejo? Salto a la cinemática o la dejo ¿Ah? ¡Salió esa bala! No sé qué... Y ese pelón sin pelos Es el de Brazzers Es Johnny Sins Es nuestro comandante Zavala Es Johnny Sins, güey ¡Dime, te voy a hacer! ¡Ah, chingado! ¿Por qué? ¿Qué me hice, güey? Pero mira las bajas de precisión Espérame la pena Todo más del otro lado 45% güey Tú te la pasaste matándolos con la pinche lanza de Valkyria Mataste a todos los débiles Jajaja Mientras yo me cargaba a los jefes, güey Sí Pinche tramposo Uy, no, sí, qué chiste Vanguardia No sé si habíamos jugado esta de Inquebrantable Creo que no ¿Dónde? Voy a ver Voy a ver si no... Si no nos metía una repetida Eh, güey, ¿tanto es así para abajo? ¿Darte unas papitas? ¿Cómo? Voy a ir para arriba Y aún no se despega la nave Jajaja ¿Nos escuchó o no se escuchó? No No, no, pero ya no... Ya no... ¿Estás viendo las papitas, güey? Para comer No No, no, no ¿Para acompañar ese té dulce? Oh, ya me lo acabé Jajaja Durmé hace una hora Jajaja Le abres el agua de la llave y ahí... Jajaja Claro, sale hirviendo y ya me hago otro té Jajaja 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 ¿Sale a la cránea está allí o así? No Nunca me salen Nunca, nunca, nunca me salen Es de la cránea Llega bien jugoso así como yo y ahí salen de volada Esto mira Dispara como si fuera un Death Reagor Mira A perro A ver Jajaja Tiene liquido adentro Cuando apunto y se... Jajaja 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 ¿Cuántas? 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 Acá está atrás ¿Y qué hacen atrás? Jajaja 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 ¿Cuántas? Jajaja 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me bajó la sangre y la azúcar también. Oh, la verga me va a matar este vato. A mí también ya. Corre, 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 corre. Yo no tengo miedo a nadie, no tengo miedo a nadie. Diez balas y los mato con una. Creo que cuando apuntes hace más daño. ¿Recuerdas dónde es? Ah, por acá. Ya, es la que llega con la navesota a tirarme en gases. Es la que llega con la navesota a echarnos una mano. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué le tiraste? ¿Nos da granadas? Ay, aquí bien puro. No, para su caso. Oh, la verga. Se nos agarran la apesta. Lanza con todo y bolita en nuestro lado. Ay, ahí. Ya abres la puerta Aún no matamos a Tumos Si se puede cambiar de armas en medio de un juego, ¿no? Si En medio de una pelea de un boss Si, yo siempre cambio Si me ves que me quedo parado Es por eso ¿Por qué edad? Que sabor Ay, me acabé la munición Ya le pongo que le añade Ya que se muere Cúbreme Estoy disparando el granulón Lo voy a morir, lo voy a morir Adiós a mí Uh, los güeyes con espadas Soy el granulón Ahí está Por favor, dame una franco Por favor, dame una franco Por favor, dame una franco No, dos No, es otra vez No, es otra puta más Yo quiero una franco Ah, perro Pero tengo más de precisión Dos más El otro yo tenía 30 más Aquí tengo dos Aquí tú me ganas por dos también Dos y dos Así lo vas Ya si le ves Ya si le ves A ver A ver No, no acabas La vanguardia Mejor a mí me correa un fuerte A la verga Nos bloquearon el equipamento Ay no mames, yo que tengo dos pistolas Yo también me puse armado Una pistola que hace unos 500 de daño Y la otra pues cualquier nada, hace cosquillas Yo tengo igual una pistolita así Y una escopeta súper fuerte Pero no Perro calor No saco de ahí o te la quieres rifar así con esas armas ¡Gracias! por aquí salto, por aquí muero no te preocupes, aquí vamos a morir y ya limitaron la reapareción creo que en este mapa yo me traería mi arco ah ya ah puta suerte con una sola me mató ya se wey recomendado en 980 tengo 800 peras me dije que iba a ponerlo perro ah no mames que no toquen ni una puta bala ni yo al tiro que ya la vuelta yo no no le hago nada corre oh la verga morido a lo mejor le bajamos a no ya nos desbloquearon el equipamento tú crees que le dispares dice inmuno se dice inmuno ah ya nos lo bloquearon otra vez jajaja 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 nos hubieron metidos cuando tenia la oportunidad jajaja ponle uno mas facil hombre jajaja 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 la madre se ve bien verga si la mia se ve bien pinche amarilla jajaja 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 no no voy a sacar al menú principal para cambiar de arma Que las tenemos bloqueadas A ver, ¿cómo no es acá? Sí, es bueno Sí, es bueno No, no tanto Ya, vale, güey Ya, regresé, perra, versión 2 Tienes que cambiar de arma rápido, eh Pero si ni siquiera hacen daño Listo, cámbiate de arma rápido en 3, 2, 1 Rápido, rápido, cámbiate las armas que quieras Llevo esta ahí Y esta Este para acá Ya no lo bloquearon ¿Sí alcanzaste? Sí Ay, pero no me hacen menos Pero hacen menos que la pistola Si la pistola yo decía inmuno Ay, güey ¿Qué? No lejos a ver Llevo así de cara ¿Qué? 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 No lo van a meter, güey. A mí no. A ti sí. Vengo a postar fusiles. Todo azul. Sí. Sigue el túnel. Uh, ¿eso qué es? Decía cambio de armas. Un evento que se llamaba cambio de armas. ¿Podrías cambiar armas ahí? ¿De verdad? No, no sé. Es el mayor daño que pueda. Mmm. Mmm. ¡Ojo! ¡A suérmole! ¿Me salves? ¿Pero no lo sueltes? Ah, qué caquín. ¡Puta salve! ¡Te sigue la bola! Sí, güey. Pinche bola con aimbot. Ja, ja, ja. La Jadis va a ir más atrás. Y te sigue la, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Mita. Oh, no. Ustedes van nos daban mis putz granadas, güey. ¡Ah! ¡Estaba detrás de las cajas! Si, no solo uno Ya Ya, bueno Che, es mamada No, voy a ponerlo más facilito No, no sea gay Las armas no les hacen nada Ya sé, bueno, mami Se me acaban las balas y no la... Solamente tu arma le puedo hacer algo Y yo no le puedo hacer nada Ya casi lo mato Ah, me revives Me estoy quemando El fuego No, no, me revives No, me revives No, voy a ponerlo más fácil Allí Bien Lo pongo más fácil en cual segundo nivel no que pusiste te fuiste corriendo este speedrun estoy a punto de morir corro 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 me agarro en el aire el perro segundo no si esta bien perro verdad no mames no vamos a poner esta madre pero no me agarro no me agarro que la madre no me agarro siempre no me agarro todo loco no me agarro Gracias. Gracias. Jesús. Aventura. Gracias. Gracias. Este vato. Me agarras a la pendeja. Enagramos las misiones. Estoy viendo las aventuras. Las que tenemos. Sí, a la izquierda. Ah, sí, ándale. A la izquierda. Y ya del evento. Esa es la. Ahora es otra del tempo. Este es el ataque luminoso. Es la de Virgo. la de Virgo, 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 las Sagrarias en el cielo. Ahorita vamos a Marte. Orbitanesus. Las Marañas. No tengo mucha fe. Iniciar. Si no, no me deje iniciar el viaje. Iniciar. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Perro. Eh, no, monito. A la verga. Es que no, no me deje ir. No me deje ir a Nessus. Todavía no desbloquees Nessus tú, güey. Todavía no desbloquees Nessus. Ya decimos de aquí el Iquil de la Edad de Oro. Descubre Marte. Vamos a decir a Marte. Carta estelar. Lo que viajamos y todo eso. Oh, no, no me deja viajar. Ya no nos deja volar, güey. Nos quedamos varados en el escu... Ni me di cuenta. Me deja viajar, güey. Este hijo de la verga. A ver, voy a deshacer la escuadra. Y ahorita te vuelvo a invitar. Deshacemos. Deshacemos. Editar. Ok. Te voy a deshacer. Ok. Si, ok. Me jure. Agu. Ok. Allá. No, no. Uau, no. No. Que se, ok. Invitar escuadra ¿Ya aceptaste? Ya Parece que me estás habitando Ok No way No me deja viajar A ningún lado contigo A la tierra A la tierra tampoco ¿Será que tengo que completar una misión? ¿Algo o qué? No, la tierra es el más básico que hay Se puede decir Ni al patio Qué chingado se dice Dame el mando A ver, voy Destinos Destinos No A ver a la torre No, ni a la torre ¿Ya soy yo? No, 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 no veo como hacerte líder O ascender al líder A ver, llévanos a Nessie O a Marta No, 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 no Pues si estamos en la escuadra, güey No, yo solito ya me quiere mandar Si, a mi también Ah, ya me mandó ¿A dónde fuiste? Y ahí nos vemos y ahí nos unimos a la escuadra No, mami, no, vete a Nessus No, pues ya, ya la vi, ¿verdad? De todos modos, aunque vayas viajando, puedes ir Dale otra vez, tap, y ahora te estoy Oh ¿A cuál? ¿Cuál es el Nessus? ¿A qué parte? Ah Yo me fui Al que está hasta arriba a la derecha Ahora te digo, ¿cómo se llama? Hasta arriba a la derecha La tumba del vizier ¡Gracias! ¡Bran! ¿Qué es lo que se llama? ¿Ya fuiste allí? ¿En esos? Si, ya estoy, es lo que te digo En la tumba de... Le puse que me meta allí donde estás tú y a ver qué Oh, el... En tu equipo ¡Yugur! Te voy a apoyar Ahí sí que está, lo siento, falta, se cae en el... Cositis ¿Está bonito? ¡Papá! ¡Oh, ya te vi! ¡Papá! ¡Oh, ya te vi! Escuadra Déjame, ¿cómo? ¿Cómo? Oh, ya Mmm... ¡Oh, ya estás en escuadra, güey! Dice... ¡Yo sé! ¡Ah, chingón! ¡Yo te dije! ¡Uff! ¡Está diciendo que espérate! ¡Jajaja! ¡Hasta que estaba atrás de ti! A ver, vamos a sacarle una besota A ver si no me muero primero ¡Uff! ¿Esto qué es acá arriba? ¿Es un evento? ¡Uff! ¡Está arriba! ¿A dónde? ¡Arriba! ¡Adentro de la nave! ¡Oh, ok! ¡Oh, jajaja! ¡Yo estoy buscando cómo entrar arriba! ¡Oh, jajaja! ¡Es por la entrada! ¡Jajaja! ¡Yo estoy buscando cómo entrar arriba! ¡Pues por la entrada! ¡Jajaja! ¡Hablar! ¡Jajaja! ¡Finger, carnet! ¡El dios lo tiene que robar! ¡Jajaja! ¡No lo... no lo puedo disparar por la vida! ¡No mames! El goberner en el 940, el embarque es el imperial. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Dios. Subimos, cerramos las patas. ¿Tienes las barbotas? Ay, no son barbas, es su cara. Puedo comprar armadura. El terminal de placa. Estirado invertido. Invitación del emperador. Dios nos siempre junta. Atentos. Ok, ven. Bien, voy para allá. Oh, aquí está. Aborda al devorador de mundos. Habla con Pailazete. ¿Quieres que hable? No, 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 me dice habla con Pailazete. Yo, te hace ruido. Estoy en unión de transmisiones. ¿Qué estás explorando aquí la nave? ¿Dónde compraste? Ya veo lo que era. Acá te di una, me di una tarjetita. No creo que se consume. Oh, la verga, ¿qué es esto aquí? Cinco de espadas es un potencial, un porcentaje de un exceso. Pues no sé, pero yo también se lo acepté. Sí. En una tracción en escopetada. Ok, viajemos a... Aquí mismo, pero... Acá está el de descubrimos. ¿Ves tus misiones? Las cuest... ¿Ves tus misiones? Las aventuras, las cuest... Voy a bajar. Quédate, quédate. No, sí me dispara. Oye, me van a matar. Ya, ya me maté. No, acá arriba Si curras por acá arriba Estás afuera del mapa Por salirte del mapa ¿Ya? Ah, me planteé una granada Ok, sígueme Ok, hay dos Pero como sé cuál es cuál Dígueme Dígueme cuál es la esquina, tío Ah, chinga ¿Cuál me chocaste ni que nada? Estás loco Oh Esa piedra tampoco la vi ¿Sí vienes? ¿Detrás? Sí, pero madre Aquí ven los putos Hasta allá vamos No, mira Abre tu mapa ¿Ah? ¿Si lo ves? Vamos a donde dice El azul que dice descubre Nesu A ese mero vamos ¿Descubre Nesu? Ah, ya Me buscaba más abajito ¿Cómo entraremos ahí? Oh, ok Podremos llegar hasta allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hable de lado al lado? Es que tenemos Tenemos que hacer parkour Ahí Tal vez por aquí ¿Ya cuantos de la entrada? Ya comenté diciendo, güey No Pues ayúdame a buscarla ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Por qué voy por dónde? Nosotros somos el círculo El círculo y el círculo, ¿verdad? Sí Es que estoy Estamos, vamos a hacer Misiones que te dan armas ¿Entiendes? Es decir Deja la presión de ataque Abres el mapa Y arriba a la derecha Hay uno que dice Descubre Nessus Y tiene el logo de Destiny Si, creo Si, en Ocano A ver, cheque Hombre, está mucho más arriba Es de mí Descubre Nessus Es que me quise Empecer la El evento Ah, chingo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Farjor? Salud Gracias Creo que me puedes hacer pepe aquí Déjame ver pepe aquí ¿Eh? ¿Ya te dice descubrir Nessus? Sí, permita Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, va bien Vas para arriba Para arriba ¿Pero por dónde llegaste? Para que diga Mira, no, eh Ah, ven para abajo Anda, le quedó alguien Más, 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 más Salta Por ahí Date una a la izquierda Por el túnel Oh, ya Ya me Oh, iba siguiendo el rastro El rastro Ay, 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 ay Sí, ya, ya, ya Ya me apareció el rastro Sí, yo quería hacer parkour Yo quería hacer parkour Yo quería hacer parkour Yo quería hacer parkour Ay, güey Eso que es De precisión Ya llegaste Ya te escuché Escuché los fugidos de ese mono Me más a tal vez Ah Contrato Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Habrá con Mercedes Qué chingas es Mercedes Habrá con Habrá con el que dos ahí En el texto Dos, Black Aborda el derogador de mundos Hay que ir a esa A ver, a ver Deja a ver sus recompensas La mayor Incursión mediata Algo de recursos Ok, vamos a El devoramundo Indicación imperial Abordo el devorador de mundos Y supera la incursión leviatán La incursión leviatán El devorador de mundos Chavate Ah, ya tiene dos likes y un dislike Busco lo que se llama la incursión Dentro del exodo Una misión que se llama Me parece un chingo de exodo Aborde el devorador de mundos y supera la incursión Te da un dodecaedro Ropa buena, ropa buena Ropa buena Y otro Echala la que tu quieras Agárrate mira Agarra esto Si aumentaste la reputación aquí Uy, me dieron un franco ¿Ya agarraste esto? Lo de la... Acá hablo de Mercedes pues Que buen Si, es el simbol de Mercedes ¿Cuál Mercedes es? Si o no Llevarte con ella Tiene misiones así color naranja con un cuchillo Ah, sí, sí, por eso, pero ¿cuál quieres ir? Ah, pues, a ver, vamos al... Ok, ¿ves en medio del mapa? No, está un cuadrito chiquito, dice a costa de los defectos. ¿Cómo se llama? Vamos a ver la entradita, ese tiene un doble que... ¿El de conversación profunda? Que te da un enagrama y una ficha de Nessie. Bueno, lo contigo, que rota caídos. Ah, vamos a ranas aquí. Uy, ya andó para allá. Ay, yo te fuiste para poder chingar, mamá. Yo te voy a dar a mis mamadas. Mis dos de caedros. Quiero que me dé una puta arma, pero no me den nada. Yo estoy corriendo como voy. Tengo vehículos... Bueno, como llego arriba. Estoy matando vatos. He ido para completar lo que nos pilló la vieja, la pinche robot. La roboterra. La roboterra. El cable ahí también se llama el cable en el tuyo, ¿no? Sí. Ah, por ahí está bien. Un poco. Un poco... Un poco. Matando a unos pinches caídos Matando a unos pinches caídos Obtener mas cosas Tiene el nombre mas largo del mundo Con disparos no le hace nada Ayuda Para allá Estas en el sal Baja el arco en este El arco fue cerrado Me creía mas fuerte en el mar Baja que es una guardia La ganadora es arco Yo que ya le quito el pinche de tu No, 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 pero si eras tu Solo estan disparando a todos los malos Nadie lo quiere Es tuyo no? No, yo ya estoy en el punto No mas Ahi voy contigo Que ya tengo la mitad de vida Estas en un mil novecientos De la granote me estan disparando a mi ¿Que pasa? ¿Que pasa en un evento? ¿Que pasa en un evento? ¿Dónde esta? ¿Que pasa en un evento? ¿Que pasa en un evento? ¿Que pasa en un evento? No, 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 no. no se de que cositas así les hablas oh he tenido cofre oh ya 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 vamos a la misión pues aquí vas a matar matar y matar y van a salir infinito ojalos que sigan saliendo si le quitas el hola 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 que me matan hola que me matan no que déjalos que van a seguir saliendo deja ver como sale afuera subiste para arriba no subí para abajo ya estoy afuera afuera tienes que salir si pero como te moriste como que como me morí si hay que revivir neceside neceside para que me spawneran acá afuera oh si para allá atrás ya la vuelta ya la vuelta ya la vuelta oye oye quiero estar yo no me caí a la verga al máximo si llegaré no no llego me voy a ir hasta contigo mejor escaneando el hijo si te tienes que quedar si ves que está cargando hasta que se complete el cien hasta que se complete el cien acá cien ¿te caíste o te electrocutaste? yo no sabía que eso pasaba yo no buscó por quererte salvarme ya no te vuelvo a salvar me dió un revólver bonito ¿quién te está disparando? acá estoy disparando lo más oigo que te disparan y te disparan y te disparan ¿estás tú? a la verga si llegas ahora si si llegas hasta acá estoy no chingas me estoy disparando dale ¿no se aparece? ¿se acuerda? sí pero creo que cuando lo terminas de examinar pues según yo ya lo hice no hemos ido a examinar para que ella siga morí ¡wey! ¡wey! ¿qué te lo portó? ¿qué te lo portó? ¿qué te lo portó? ¿qué te lo portó? ¿qué de qué hablo? ¡oh la verga! ¡te escondieron un putero! de los triángulos de los triángulos, ¿verdad? ¡las! ¡alguien! ¡uy! ¡ay morado! no hay morado triángulos no, 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 no muerte muerte ¿no lo puedo buscar? ¿por qué? no, 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 te pasaste ¡eh! ¡tú, no, 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 no! ¡sue puta suerte! ¡eh! ¿por qué no puedo levantarse yo no estoy muerto? no, no estoy muerto No lo hacemos, no te vengas. Uy, ¿eso qué es? Parece un trompo. Pues mata al trompo. ¿Quién dispara? Oh, tenemos uno a un lado, güey. Me voy a morir electrocutado. Ahora vas a tener que volver a subir todo. Ya subí. No, no, güey. No, no, desaparecieron de abajo también. Ya te revivo. Sí, con la de abajo tengo y también desaparecieron. Joder, la merda. Oye, ¿lo mataste? Ya. ¡Uf, mamita, mamita! Pues sí. Esto lo dan por las patrullas. Y me dieron... Vamos a un evento grande. ¡Ah, qué arco! Yo me dieron ni nada. ¡Otra cajita! Ven. ¡Ja! ¿Qué pedo? ¿Tienes un mal de cajitas o qué? Cuatro citos veinte me dio. Cuatro veinte de la madrugada. La doble de cuero. Yo cuando las agarré ya no puedo ser rato de ahí. Mira, vamos a un evento. ¡Oye! ¡Ah! ¡Oye! Caí en medio de diez, güeyes. Es como una mini cajita esta. ¡Oye! ¡Sí, hombre! ¡Sígueme! ¿Ah? Oye, sí, voy a ir contigo primero por la cajita y luego me sigues. ¿Dónde estás? ¿Cuáles gritos están en la pared? Acá están bien sus hijos. ¿Dónde estás? ¿Cuáles gritas? ¿Te regresas donde estabas tú? ¿Cuál me quedé en pausa? Estaba buscando para dónde avanzar. ¿Dónde estamos? Por abajo, cara. Voy que me están matando. ¡Baja para abajo! Por ahí no, por afuera. Oh, ya, ya vi la grieta. Pinche grietota y no la vi, no mames. ¿Acá qué es? ¿Acá qué es? ¿Es una entrada o no? Se llaman sectores perdidos. ¿Acá qué es? ¡Baja! ¡Gua! ... Yo aquí, ¿qué hay? ¡Uy! Salieron 10 guayas de uno. Biches norato Oh, que son perros Órale perro Órale perro Órale perro ¿Dónde está mamadillo? Pedro, que tiene una franco No, no es una granada Me da todo, menos la franco Ni el arco No, el arco No, no volaron Me dieron armadura Ya lo maté Bien manchado ¿Más vuelos? Para activar el poder Me dio plasma, pantaplasma Fragmentos Y llegamos al cofre Oh, me dio una espada Mira, agarra este Que puto Le prete la E para juntarlo No hay nada Llegamos sectores perdidos Sí, la salida es por donde entramos Hasta allá Hasta allá Pablo, mi nombre se va a avoiding U, 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 u Te lo ves, tal no, en medio Yo no hay de menos Aquí 852 de poder A ver si No Esto es oscuro Votar El castor Vale perro Mira, vente aquí, aquí va a haber un evento Los eventos Los eventos dan cosas chidas Aquí el que dice que va a ser en 2 minutos 30 Déjame irte cuadro, no te canta acá ¿Qué es? Oye, ayuda ¿Dónde estás? Aquí está ¿Qué no puedes poner? No, canta conmigo Se hace bajo el wey Que no te veo A ver si hay un wey Ah, aquí está El por ahí en derecha Se esconden cuando ya tienen poca vida Bien joquillo Por aquí debe andar Murió Nomás vamos a aventarnos este evento Porque nos ven cositas ¿Qué tan largo es? No, no dura mucho Unos 5 minutos Vale, verga Alguien wey Te quedaste parado viendo Correle, cúbreme Para cambiar de arma Ya te levanté Te vuelvo así O una metralleta ¿Quién tiró los Los lanzacuetes? O qué es que Me pregunto yo O no sé A ver si cuadrillo de arriba Ya vi Está fácil Está facilísimo Sí ¿Quién tiran fuego wey? No, no, no No, no, no No, no ¿Aca? No Sí Ven para acá Ven para acá Placer, fuego Déjate Ir a tu wey Primero los chiquitos Y luego el grande Los chiquitos No, pero es que ya viste por detrás Por el lado contrario Lo que viene Sí, la nave La vi disparado No, aquí a un lado wey Oh, ya lo vi No, mejor los lanzaceletos primero Es el que nos está tirando los misiles Deja matar a tus chiquitos ¿Cómo han chiquito? Ya lo maté Ya voy weyé El lanzaceleto, el lanzaceleto, el lanzaceleto ya está muerto Ay, 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 ay Me quedé una vez Me quedé una vida, una vida, una vida Uf, uf, uf Vamos a tener que No, que no, no Estoy bien, estoy bien Estoy bien por lo pronto Juego 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 Oh, puta nave Puta nave Me voy a matar Ok, la nave ya cayó No mames Juego Juego Tazquete Tazquete Corre Luego Luego Corre Luego Luego No puedo No puedo Juego Verga Tengo que revivir No, 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 no Si, si, si No, no, no Ah, no, tengo respawn Tengo respawn Wey Ya Ok, usalo, usalo, por favor Usalo, por favor Puto grandolón, no mames Tiene minigun Los perros, wey Son los que me están tocando la vida Tengo que sumar Tengo que sumar Tengo que sumar O sea, no mames No, no, no Tengo que sumar No, no Más chico Tengo que sumar Tengo que sumar Ya casi, ya casi Mira todo lo que salió Ni condenada Le la espada y le hito a ganar Ya se le bajó el escudo A la carita, a la carita Yo 1723 ¿De qué? De su madre me va a matar Un hit más Uno más, muerto ¿Qué es esto? ¿Qué chingos era? Hay muchos que son protegidos así Así como este otro Pues ahora sí Vamos a venir Ay, ay, ay Saluda el escritorio Ha Al volver Te terminas de bajar el El Puggy